Música 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 Que no hay que me bautizaron, que no vestí del cubito, yo me dejé en el mar de guiso y la salsa me dejaron. Por ello no soy igual ni nací de la ropa verdosa, que es algo yo no hay que beberlo a guapo. El sabor, el sabor, a la niña mañana en el paraíso, después de la montada se juntaron con limón. Por ello no soy igual ni nací de la ropa verdosa, que es algo yo no hay que beber en el paraíso, después de la montada se juntaron con limón. Por ello no soy igual ni nací de la ropa verdosa, que es algo yo no hay que beber en el paraíso, después de la montada se juntaron con limón. El día que me asigó, que no de repente se calló Y yo no sé si fue por mi talento, por lo que la gente le dijo Señores, nací un caballo, por eso soy Porque nací de la rumba, por eso soy Y el sabor no duele de guapo Y el sabor no duele de guapo Y el sabor no duele de guapo Yo nunca voy a negrecer, yo no mando tu ventura Pero me siento muy orgulloso por estar jugando a tu ventura Moreno soy, porque la chile de la Moreno soy, yo no duele de guapo Moreno soy, yo no duele de guapo Moreno soy, yo no duele de guapo Moreno soy, porque nací de la rumba Y el sabor no duele de guapo Yo nunca voy a negrecer, yo no duele de guapo Y el sabor no duele de guapo Pero me siento muy orgulloso por estar jugando a tu ventura Moreno soy, porque la chile de la rumba Y el sabor no duele de guapo Moreno soy, porque la chile de la rumba No duele de guapo Y el sabor 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 no duele de guapo oye 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 Amoré, amor, que las siguen en la luna Queda play, amor, que las siguen en la luna Correo, amor, que las siguen en la luna Quedeagna el 말씀드�re-se que una mano la que se rega Quise quiere un eso que teз washing Vamos a hablar y me acordé Desser a los botones y barcomas ¿Queda play, amor, que las siguen en la luna El sabor El sabor El sabor Hayas niñas, también es paraíso Me ponen la manzana, pero tu corazón El amor El amor El amor El sabor El amor 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 ¡Gracias!